¡Hola, hola amiguitos! Yo soy Paquito, tu amigo policía. Hoy vine a contarles que me siento muy feliz, ya que mirando el futuro brillante de los ecuatorianos y su capacidad de tomar buenas decisiones, un sentimiento de mucha felicidad vive hacia mí, al saber que los honestos somos más, así que te invito a que pongas parte de este compromiso ciudadano. Yo vivo sin drogas, tú decides.